Amigo, muy buenas tardes. Me encuentro por acá en un semillero de café. Este semillerito de café es borbón rojo de porte alto. Este es el que resiste más el frío que las otras variedades. El especial para un clima bien fresco que pase incluso en los 2000. Bueno, yo quiero sembrarme unos 2000 arbolitos de este café. Prácticamente ya aquí como está, yo creo que para dentro de tres meses ya tiene el primer crucerito. Entonces, ya con el primer crucerito se puede sembrar. Si uno lo puede sembrar un poco más pequeño, pues mucho mejor. Bueno, vamos a enseñarle unos trucos muy importantes que ustedes deben aprender a la hora de parar un semillero de café. Bueno, como primera base hacemos el ferminador. Ustedes lo pueden hacer en tierra o en arena. En arena es mejor porque nace más chapola. Este lo hice en tierra, pero siempre se perdieron algunas chapolitas. Pero pues igualmente, si ustedes no tienen otra opción, lo pueden hacer en tierra. Este yo lo hice en tierra. Y miren lo bonito que está. Vamos a enseñarle cómo, qué deben utilizar a la hora de fumigarlo. Bueno, todo depende del clima. Si hay un clima veranoso, entonces ustedes pueden aplicar cinco cucharadas de itane a la bomba. Cinco cucharadas de itane. Pero también se le pueden aplicar nomás tres. Pues no hay necesidad de aplicarle tanto. Eso depende del gusto de ustedes. Pero no lo más es cinco cucharadas. Bueno, cuando hace harto calor, no hay necesidad de estar fumigando cada ocho días. Pueden ustedes fumigar a los 15 días o los 20 días. Le permanece la fumiga por mucho tiempo. Gracias a que hace verano no le cae lo que llamamos gota. La gota cae cuando hace mucho invierno. Entonces no hay necesidad de echarle tanto veneno. Eso como base principal. Bueno, hay un remedio también que se llama todo en uno. Eso es también para cuando hace verano. Entonces ustedes le aplican cuatro o cinco cucharadas de todo en uno a la bombada. Ahí sí es necesario echarle más. Hay unas personas que echan seis cucharadas de todo en uno a la bomba. Porque así como está este cafecito, sí requiere de algo fresco. Entonces el todo en uno es como una uria. Es un fertilizante especialmente para la hoja. Entonces le aplican cinco o seis cucharadas a la bomba. Bueno, también hay una enfermedad que se llama la pata negra. Que le afecta prácticamente a la cepa del arbolito. Entonces ustedes aplican lo que es el merted. Un centímetro de merted por un litro de agua. Es decir que 20 centímetros por 20 litros de agua. O sea, la bomba lo revuelven todo. Revuelven el titane. Revuelven el todo en uno. O si no tienen todo en uno le pueden echar esto máster. Pero que sea esto no para producción sino para levantar café. Hay un máster que es rosado. Que ese es como para cuando está en producción ya la planta. Y el otro que es verde. Entonces ese es para levantar café. Entonces eso es lo básico. Para cuando hace harto calor. En este momento está haciendo harto calor. Ya para la parte de la cepa. Le aplican DAD. No le vayan a aplicar 10.30 ni agrimín. O si no pues dañan a la planta. De acuerdo a la edad. Asimismo hay que aplicar los abonos. ¿Listo? Entonces eso es lo básico. Bueno aquí está un poquito. Como tiecita las hojitas. Porque está haciendo harto verano y está reseca. Esta bolsa. Me toca echarle agua esta semana. Ya compré los rollos de manguera para instalar y venir a echarle agua a este semillero de café. Algo fundamental es la polisombra. Esa sí tiene que estar ahí. Hasta que tenga más o menos dos meses y medio el semillero. O tres meses. Se le debe colocar esa polisombra. La polisombra en realidad es muy útil. Porque levita el hielo al café y también el calor. Entonces si llueve. Pues el café, el semillero no se pringa. La chapola no se pringa porque ha estado en la sombra. Entonces esto es muy útil y pues barata. Acá en Colombia es a 7 mil pesos el metro de esta polisombra y alcanza para muchos años. Muy buena esta polisombra. Bueno aquí ya tengo el borbón. El borbón rosado. Este fue el que el semillero la chapola grandecita que traje. También yo le subí el video. Ya prendió. Y aquí para adelante no sé si no fumigar. Y listo. Pero ha adelantado más el borbón rojo de porte alto. Esta de acá es borbón rojo de porte alto. Es parecido al común pero muy cargador esta semilla. Muy cargadora. Y muy fácil de cultivar también. Crece muy rápido y carga bastante bien. Bueno algo que se me olvidaba. Usted siembra la chapola y a los 20 días lo que usted mire que ya está bien prendida la chapola abonan. No la vayan a abonar enseguida porque la queman. ¿Listo? Entonces la abonan a los 20-25 días después de sembrar en la bolsa. Le echan poquito. Le echan el abonito más o menos a un dedo de la cepita. Le pueden echar en el rededor o le pueden echar a un ladito. Pero es más bien echarlo alrededor de la bolsita. Ahora me voy por allá a mirar un frijolito que sembré. Vamos a ver si les subo también el dedito para mostrarles cómo se siembra el frijol y cómo se cultiva. ¿Listo? Muchas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Entonces te progresen mis chapolitas de café. Que tengan un feliz día y hasta pronto.